Oración de la noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. En un breve momento de silencio haz un examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso ten misericordia de mí, perdona mis pecados, y llévame a la vida eterna. Amén. Señor en esta noche quiero ir a mi interior, para encontrarte allí. Sé que te encuentras dentro de mí. Muchas veces quiero buscarte lejos, pienso que estás en lo alto del cielo. Y se me olvida que el lugar donde habitas es en mi corazón. Quiero entregarte mi reposo, y pedirte que me cuides mientras duermo, para mañana estar en la mejor actitud para hacer las cosas bien. Te ofrezco mi cansancio, los latidos de mi corazón, y mi respiración. Te ofrezco todos esos pensamientos que tengo en este momento. Gracias porque sé que en este momento me estás escuchando, y todo lo que pido me lo vas a conceder, con la misericordia de siempre. No quiero que nada ni nadie me quite la alegría. Que nadie me robe la capacidad de ser feliz con las pequeñas cosas. Que nadie me robe la capacidad de encontrar motivos para vivir siendo plenamente feliz. No quiero que las cosas superficiales me roben la capacidad de encontrarme contigo. Gracias por habitar en mí. Gracias por recordarme que me amas, y que estás dispuesto siempre a darlo todo por mí. Te alabo, porque me llenas de fuerza durante el descanso. Gracias por permitirme encontrarme contigo en este momento. Por dejarme llegar hasta ti. Gracias mi Señor porque duermo con tu seguridad. Bendito seas por estar en lo más íntimo de mi existencia. Te alabo, con cada latido de mi corazón. Señor en esta noche quiero pedirte que me des la capacidad de tenerte a mi lado. Quiero ser agradecido contigo. Porque sé que sin ti no puedo alcanzar las soluciones. Quiero darte gracias porque eres luz para mí. Y los que están a mi lado. Te pido que ahora me ilumines para poder descansar en paz. Y estar preparado para mañana continuar el camino. Te pido por aquellas personas que quizás hoy se sienten solas. Que no se saben si están amadas, ni acompañadas por ti. Gracias porque a pesar de mis pruebas puedo sentirte a mi lado acompañándome. Gracias porque me das tu alegría en medio de todas las situaciones que vivo. Te alabo y te bendigo a esta hora porque sé que me regalas tu fuerza. Y me concedes un descanso tranquilo y poder reparar mis fuerzas. Gracias porque sé que escuchas mi oración. Porque sé que mañana será un día en el que podré sentirme valioso. Por el valor que tú me das Señor. Te suplico que me llenes de paz y de serenidad, para así poder dormir con total comodidad. Te suplico toques mi corazón y lo siga sanando de toda herida emocional que haya en él. Para que sí pueda yo amar con tranquilidad y disponibilidad. Confío plenamente en ti. Estoy seguro que en este momento me estás sanando y dando una nueva oportunidad para seguir adelante. Amén. Cuando acabamos el día, te suplicamos Señor nos hagas de sentinela. Y otorga su protección que te sintamos contigo en cada sueño de nuestro corazón, para cantar tus alabares de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable. Alienta nuestro calor, tu claridad ilumina en la oscuridad que llegó. Danoslo Padre piadoso por Jesucristo el Señor que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Salmo 142 Señor, escucha mi voz, tú que eres Gil, atiende mi súplica. Tú que eres justo escúchame. No llames a juicio a tus siervos, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo te aprecia amarte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está abierto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed de ti, como tierra reseca, escúchame, enseguida Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual a los que bajan a la fosa en la mañana, hazme escuchar tu gracia. Ya que confío en ti, indícame al camino que debo seguir, pues levanto mi alma a ti, líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti, enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios, tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre Señor conserva, yo vivo por tu clemencia, sácame de la angustia, cántico de Simeón ahora. Señor según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel concede Señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y es que la simiente del reino, que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crees que germine para la cosecha de la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila, y una santa muerte, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día. Ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo tuyo, amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no te apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.